Muy buenas desde la ciudad de Alhambra. Bueno, pues ahora, ya mirad, ahora que está el tiempo para morir, que ha ido esta, este Haya, me he pintado un poquito, sabéis que la Haya aquí no es la mejor zona, yo no sé, he tenido muchos árboles de esta especie y nunca me han salido adelante, hasta que ya parece, parece, que le he cogido el tranquillo. Este árbol no quiere mucho sol y aquí, aquí en estas fechas, por ejemplo, está muy a gusto, porque ahora, como sabéis, está lloviendo y la verdad que, bueno, está respondiendo muy bien, pero cuando llega julio, agosto, incluso algunos años, junio, se viene abajo, se viene abajo, y ahora que ya le he cogido yo el truco a esto, para ponerla allí debajo de, del melocotón, y parece que aunque veis la hoja muy grande, el otro lado es muy largo, pero por lo menos se mantiene viva, que es lo principal, le da mucha luz, pero no le da sol. Parece que últimamente, pues está, está respondiendo bien, veremos que ahora, no tenga boca de cabra y se venga abajo. Me gusta ya, se me viene. Vamos a ver, vamos a ver, hay un montón de arreglos. Bueno, estamos en una probabilidad buena, eh, por lo menos por aquí. Si ya estamos, estamos casi cansados de agua, ¿no? Que tiene que seguir lloviendo más. Que se ha ido limpiendo los pantanos, que no digan, no, aquí no están los pantanos al 100%, que se pongan al 100%, hombre. Ahí. Y que las que administran el agua, no las ponga malatica, porque a la vez muchas. Je, qué ironía. Qué ironía. En fin. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver o sea, hay un poquito. ya fue ya ah 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 Bueno pues, esto tiene poca faena, esto está muy bien, yo espero que ahora en lo que queda todavía de primavera, hasta que lleguen las cabezas fuertes, haga otra brotación, y se ponga, se ponga bien. La verdad que, bueno, no es que sea un árbol, yo siempre digo lo mismo, yo siempre digo lo mismo, pero es que la verdad, trae un árbol para pasar un poco el rato. Para traer un poco de todo, sigamos dando más claridad, sigamos dando los cortes que daba antes, por si todo lo tanquea un poquillo más. Voy a introducir la lupa a esta parte. Y lo voy a introducir la lupa a esta parte. Y lo voy a abrir un poco atrás. 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 Está bien. Y lo voy a abrir un poco atrás. Ahora lo voy a abrir un poco antes, que no me importa que me eches las hojas. a medida que los días nos metemos más en verano le va a dar un poco más de sol, ahora le da muy poco, solamente por la tarde a medida que los días sean más largos pues ya les dará también unas pocas más de horas todo lo que le alivie de verde se va a coger más fuertes se va muy bien, se tiene que ver muy bien en el norte sobre todo por las temperaturas diurnas que allí, noche o día, aunque también haga calor, pero no es como allí, ni mucho menos son mucho más suaves, y luego para nosotros también se refresca bastante en fin, es distinto pero bueno, yo no lo he conseguido tener hasta unos cuantos años, además este este ya era de un acodo este ya era de un acodo tiene, a ver esto es para formarlo así formarlo así si puedo formar no sé si darle este frente o este o este bueno, en el momento se va a quedar voy bajándole todo lo que pueda que no se vaya de largo que no se vaya de largo está haciendo para que no vaya a volar algo aquí hay mucha traga aquí hay mucha traga aquí hay mucha traga aquí hay mucha traga que es que se me ha quedado un poco más bueno bueno yo creo que se va a quedar así a ver si consiguiera que salgan a brote estos son más más tiernos se acaba de ir la luz bueno pues ya aquí se va a quedar porque ya se ve se ve un poco ya se ve muy poco en fin amigos espero que haya gustado el vídeo este no es que sea muy largo pero bueno bueno por lo dicho un saludo a todos de la ciudad de la Alhambra y nos vemos el próximo día hasta luego